Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo, Khloe Kardashian acaba de publicar un mensaje críptico que aparentemente se refiere a la infidelidad de Tristan Thompson con la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner, la señorita Jordyn Woods, y obviamente que a la vista de todos los fans no pasó desapercibido. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. ¿Khloe Kardashian llamó serpiente a Jordyn Woods? Este chisme ha sido uno de los más sonados durante este 2019, y mientras que Khloe Kardashian aún no ha hecho ningún comentario directo al respecto, bueno, las indirectas a través de su cuenta de Instagram no han dejado de surgir, siendo sus últimas publicaciones las que más llamaron la atención. Primero, Khloe Kardashian compartió a través de su cuenta la gente se revela a sí misma a través de sus acciones. Inmediatamente los fans pensaron que este mensaje iba directo y con toda la intención de llamar hipócrita a su actual expareja Tristan Thompson, pero la cosa no quedó ahí. Y más adelante publicó, no importa cuánto una serpiente cambie de piel, todavía es una serpiente. No conforme con lo que escribió, también lo decoró con el ya conocido emoji de serpiente que las Kardashian han hecho tan popular debido a que lo han usado anteriormente en riñas que han tenido con otras celebridades, como fue el caso de Kim Kardashian con Taylor Swift. En este caso, Khloe Kardashian no mencionó nombres ni absolutamente nada, por lo que realmente podría tratarse sobre cualquier persona. Aunque, bueno, seamos sinceros, ¿quién más que Jordyn Woods se merece tanto pero tanto rencor? ¿Tú qué opinas de todo esto? Al parecer, Khloe Kardashian se siente bastante traicionada y una fuente acaba de asegurar en un portal de noticias que esta traición le duele mucho más que la que tuvo hace algunos meses, porque se trata de una persona que era bastante cercana a ella y que se supone que conocía todo el pasado de Khloe y todo lo que había tenido que soportar durante el último año. Jordyn era como parte de la familia, así que Khloe siente que ella era demasiado consciente de lo devastada que había estado por la traición anterior de Tristan, así que le resulta bastante difícil de creer que aún estando envuelta en todo esto, no haya frenado sus actos y haya pensado mejor las cosas antes de meterse con su marido. ¿Tú qué opinas de todo esto? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.